¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Miren, en esta ocasión les voy a mostrar algunas imágenes que hicieron algunos alumnos de la secundaria, donde cual ellos estaban participando por el día del estudiante. Estas imágenes que se muestran a continuación fueron elaboradas artesanalmente por los estudiantes de primer grado, segundo y tercero. La convocatoria pues fue abierta. Ambos alumnos podían participar en dibujar la obra que ellos quisieran, o sea, que fuera de su agrado. Todo fue con crayola y pues pinturas. Miren, aquí se muestran las siguientes imágenes. Las dimensiones pues sí eran como de un metro 20 de ancho y de largo era como de uno y medio. Sí estaba bastante amplia el espacio para que los alumnos hicieran ahí su creatividad. Fueron más de 30 obras artísticas hechas por los estudiantes. Cada uno pues dibujó algo de su agrado. Como se muestra a continuación. Este es el perrito de la película de Coco. De ahí de los difuntos. Estamos dando el recorrido. Miren, esta es otra obra, otra obra artística. Estamos dando el espacio para que ustedes aprecien estas obras realizadas por los estudiantes de secundaria. Tienen un muy buen talento. Miren, lo que dibujaron y en qué se basaron. Bueno, ya ustedes ahí observen esta obra. Todas, todas están muy, muy bonitas. Los alumnos se llevaron desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Estaba todo, todo el día dibujando Estas obras. Me llamó la atención de que cuando Estaban coloreando Le echaban un spray O sea, como el que se hace en el cabello Para Que la pintura se conservara mejor O la crayola Un dato, un dato interesante, algo que yo desconocía Se aprende mucho Miren aquí En esta obra, pues se aprecia de un libro Que está salvando Actualmente a los jóvenes Porque están intoxicados por las redes sociales Y chequen Fueron todas estas obras Y estas fueron las obras Amigos Si hubiéramos tenido un drone Les hubiera proyectado las imágenes en otra dimensión Pero ahorita no contamos con ello Pero más adelante Esperemos Saludos, que estén bien Hasta la próxima